Ganar dinero gratis gracias a los launch pools de Binance es una realidad y en este vídeo te vamos a mostrar el paso a paso para que también la aproveches ya que tenemos un nuevo launch pool durante 7 días para conseguir la criptomoneda NFP de forma totalmente gratuita El token NFP todavía no está listado en el mercado y no sabemos qué precio tendrá en el futuro cuando sea listado pero si nos fijamos en el anterior launch pool en el cual nos dieron los tokens ACE podemos ver que la revalorización y por tanto la ganancia ha sido muy considerable en mi caso me dieron una moneda y media aproximadamente y el valor que tiene actualmente son de unos 22 euros además el token que nos van a dar en este nuevo launch pool es del proyecto NFT Prompt el cual ya estuvimos participando en el maratón de airdrops de la OPBNB la nueva red más escalable que nos está ofreciendo Binance si estás en la comunidad y también realizaste el airdrop seguramente nos llevaremos una recompensa por partida doble si todavía no estás suscrito este es el mejor momento para que lo hagas y no te pierdas ninguna nueva oportunidad no me enrollo mucho más te animo a que te pongas cómodo te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos para poder participar en estas promociones lo primero que necesitarás es tener una cuenta en Binance si no tienes una te dejamos un link de registro con el cual te vas a ahorrar 100 euros en comisiones y también tendrás un descuento de por vida de el 20% en todas tus operaciones si no sabes muy bien cómo crear tu cuenta tenemos un vídeo review te lo vamos a dejar por aquí arriba en el cual está todo explicado paso a paso en cualquier caso si tienes dudas o cualquier sugerencia también te puedes pasar por nuestro canal y grupo de Telegram en los cuales además compartimos mucha más información de nuevos proyectos airdrops y también damos soporte a toda la comunidad te animo a que te pases serás bienvenido o bienvenida una vez tengas tu cuenta creada y verificada ya podrás acceder a la opción de launch pool para ello iniciamos sesión y dentro de la pestaña de más aquí tenemos launchpad y launch pool clicamos en esta opción y nos indica toda la información al respecto sobre los launchpad y los launch pool el que tenemos activo es el de NFP y vamos a ganar esta criptomoneda que todavía no está listada en el mercado tenemos 7 días a la fecha de grabación son 6 días 8 horas y 17 minutos para ganar esta criptomoneda totalmente gratis únicamente haciendo staking con una de estas tres monedas tenemos por un lado el BNB el token nativo del exchange de Binance luego tenemos el PDUSD que es un dólar digital el cual siempre va a representar el valor del dólar una moneda será un dólar y también tenemos el TUSD otro dólar digital en este caso nosotros lo estamos haciendo con el pool de BNB básicamente lo que estamos haciendo es staking con nuestros tokens BNB en este caso con 3,15 BNB y nos va generando cada hora esta criptomoneda de NFP que todavía no podemos vender cuando finalice esta cuenta atrás será cuando salga al mercado y en ese momento será cuando la podamos vender regalar o hacer lo que nosotros queramos con ella en esta ocasión van a repartir un total de 88 millones de tokens NFP en este pool en el pool de BNB el token con el que podemos hacer staking es BNB tenemos un periodo de farming de 7 días y la recompensa máxima por hora será de 52.380 tokens esto es para cantidades bastante grandes de BNB tenemos también las recompensas diarias y el total que tenemos ya de BNB en staking de distintas personas haciendo staking para conseguir esta criptomoneda totalmente gratis aquí arriba tenemos también más información como sitio web, whitepaper, información de investigación, reglas detalladas, etc realmente es muy fácil participar únicamente vienes a este botón, le das a stake introduces la cantidad que tú quieras, el mínimo debe ser 0,01 si vamos a la calculadora de CoinMarketCap y ponemos esta cantidad de 0,01 BNB nos da el equivalente en dólares de 2,58 USD lo cual significa que con muy poco capital ya podemos empezar a ganar esta criptomoneda evidentemente cuanto más BNB tengas pues mayores serán las recompensas esto es bastante lógico pero en cualquier caso con poco dinero ya puedes estar obteniendo recompensas totalmente gratis si no quieres correr el riesgo de comprar BNB para hacer staking lo puedes hacer con las monedas estables como por ejemplo el TUSD en mi caso ahora mismo no tengo nada en la billetera de spot pero simplemente le daríamos a esta opción de comprar ahora nos llevaría al par de trading que en este caso con TUSD, USDT pero podemos ir intercambiándolo todo como nosotros queramos si no tienes fondos en Binance también puedes comprar directamente desde esta pestaña con tarjeta de crédito, es muy fácil y súper rápido realmente no tiene ningún tipo de dificultad y una vez tengas ya los fondos en el dólar estable no vas a estar expuesto a la volatilidad porque siempre va a mantener la paridad simplemente debes tener tus fondos en staking e irás generando la criptomoneda NFP en el caso de que quieras recuperar los fondos que tienes haciendo staking no hay ningún tipo de problema si por ejemplo queremos canjear nuestros BNB porque queremos venderlos, enviárselos a un amigo queremos hacer cualquier cosa con ellos no hay ningún tipo de problema le daríamos a canjear introducimos la cantidad que nosotros queremos canjear vamos a darle a máximo le daríamos a canjear y automáticamente ya los tenemos en nuestro balance spot en este caso yo quiero seguir manteniendo el staking vamos a ponerle el máximo para que se quede haciendo staking y generando las recompensas pero como puedes ver no estás expuesto a ningún tipo de bloqueo eres completamente libre de retirarlo en el momento que tú decidas otro punto bastante interesante del proyecto es que estuvimos participando en el airdrop de la maratón de la OP BNB hicimos varios vídeos al respecto esto ha finalizado ya finalizó el día 18 de diciembre fueron un total de 20 proyectos en los cuales estuvimos participando estamos esperando también algunos de estos airdrops y entre ellos tenemos justamente el de NFT Prompt que en ese momento cuando estábamos haciendo el airdrop no sabíamos que iba a tener un launch pool en Binance o que iba a estar trabajando directamente tan cercanamente con Binance ya que en este caso cuando finalice el launch pool será listada en el propio Binance y ya sabemos lo que ocurre cuando aparece Binance que aparece directamente el dinero además como creamos una cuenta en NFT Prompt y demás tenemos también una pestaña para ganar recompensas extra te voy a dejar mi link de afiliación abajo en la descripción del vídeo y simplemente por entrar diariamente te vas a llevar los tokens CNFP todavía no sé exactamente qué opciones tenemos con estos tokens aquí abajo tenemos una especie de lotería en la cual podemos participar podemos intercambiar estos tokens que nos van regalando por participaciones en esta lotería en el airdrop de OPBNB lo que hicimos con estos tokens fue utilizarlos para crear unos NFTs de esta forma estábamos cumpliendo con los requisitos que nos pedían para calificar en el airdrop yo creo que muchos de vosotros sí que lo hicisteis vamos a ver si tenemos por aquí en nuestro perfil los NFTs que creamos y demás y a lo mejor tenemos un poco de suerte y por haber realizado este airdrop de la OPBNB tenemos una recompensa todavía mucho mayor en cualquier caso todo esto lo vamos a estar compartiendo en nuestro canal y grupo de Telegram de forma rápida con toda la comunidad cualquier novedad o cualquier actualización que tengamos si vemos que hemos recibido alguna recompensa del airdrop o cualquier cosa lo vamos a compartir de forma súper rápida por estos medios por ello es muy importante que te pases ya que además de poder optar a nuevas promociones y nuevos airdrops también tendrás soporte directo de toda la comunidad poco más que añadir de momento lo vamos a dejar en este punto te animo a que aproveches esta oportunidad de llevarte criptomonedas totalmente gratis al final es dinero regalado que te van a dar únicamente por hacer este tipo de acciones tan sencillas y sobre todo también con la seguridad y confianza que nos da Binance si quieres más promociones de este tipo te animo a que veas los últimos vídeos ayer mismo hicimos esta recopilación con cuatro airdrops que no deberías dejar pasar ya que están confirmados para el primer trimestre de 2024 tenemos el de Manta el de Raybone también el de Dove un proyectazo que nos ha flipado la verdad tienes un vídeo dedicado de este airdrop que también está 100% confirmado para el primer trimestre de 2024 creo que este 2024 vendrá cargado de mucho trabajo y también de muchas recompensas gracias a todo lo que estamos haciendo durante estos meses lo iremos compartiendo con toda la comunidad por ello es muy importante que te dejes un buen like que te suscribas de verdad que no te cuesta nada y es algo que a nosotros nos ayuda muchísimo para seguir creando y compartiendo este tipo de contenido con toda la comunidad ahora ya sí me despido espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo y'all